¿Qué son las macromoléculas? Las macromoléculas, disacáridos y polisacáridos. Estos son las azúcares. En los acáridos encontramos las azúcares simples. En los disacáridos ya tenemos la unión de dos azúcares y en los polisacáridos encontramos la unión de dos, tres, cuatro, cinco o veinte mil azúcares. Estos son parte de la fuente de energía del cuerpo humano. Los lípidos nosotros vamos a encontrar que tenemos lípidos saponificables o insaponificables. Esto quiere decir que los líquidos saponificables van a hidrolizar en medios básicos, o sea, en medios con pH mayores a siete, van a hidrolizar el medio para poder generar lo que es jabón y glicerina. Por su parte, los insaponificables son aquellos que en medios básicos no van a tener esa hidrolización, o sea, no hay esa producción de glicerina ni jabón. Entonces, algo que me va a diferenciar muy bien a estos dos es que cuando estén en un medio básico, estamos hablando que los saponificables me van a generar un poco de espuma y los insaponificables no. Por el otro lado tenemos las proteínas. Las proteínas son simples y conjugadas. Las proteínas simples son conocidas como los aminoácidos esenciales, donde nosotros podemos mencionar a la insulina o incluso a la albúmina. La albúmina es la proteína que se encuentra dentro del huevo y las conjugadas son aquellas proteínas que, como su nombre lo dice, se están conjugando con cualquier grupo funcional o con cualquier otro compuesto o elemento. En el caso, hay unas que se llaman fosfoproteínas o lipoproteínas, que son proteínas unidas a grupos lipídicos o grupos de grasas o también unidas a grupos fosfóricos. Por otro lado vamos a tener los ácidos nucleicos que se van a dividir en ADN y ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encarga directamente de almacenar todo lo que es la información genética que nosotros tenemos. Y por el otro lado, el ARN es el ácido ribonucleico que se encarga de acarrear esta información para poderla copiar posteriormente. Y dentro de las macromoléculas sintéticas tenemos, estas también son conocidas como polímeros y vamos a tener dos tipos de polímeros, los polímeros de adición y los polímeros de condensación. Los polímeros de adición son aquellos que cuando yo estoy uniendo un monómero con otro monómero y con un tercer monómero, al final este me va a dar un resultado de tres monómeros porque yo no voy a tener ninguna pérdida ni de compuestos ni de elementos. Por contraparte o a diferencia de los polímeros de condensación, que son aquellos polímeros que al llevar a cabo esta reacción de unir un monómero con otro monómero y otro monómero, en lugar de darme la suma de tres monómeros, me va a dar una suma de dos o de 2.5 porque aquí sí voy a perder algún tipo de átomo por el tipo de, digamos, reacción que se va a llevar. Entonces la diferencia entre estos dos es que en los de adición yo voy a ir sumando y mi resultado final va a ser la suma total de todos los monómeros que tenga, mientras que en los polímeros de condensación mi suma final no va a ser exactamente igual por la pérdida de algunos compuestos que voy a tener en el proceso.